Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo, a un vídeo que estaremos viendo estos últimos días de agosto, aunque sí que es cierto que yo lo estoy grabando con varios, con bastantes días de interacción, mejor dicho. Y es un vídeo netamente político, puramente político, que como habréis leído ya en el título del vídeo hace referencia a cuál va a ser el futuro político de Vox, sobre todo porque todo hace indicar que el próximo mes de noviembre vamos a tener elecciones generales, ¿no? Como sabéis, pues tenemos un presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y un partido, el Partido Socialista, que no ha conseguido, que es muy complicado, que van a conseguir ningún tipo de apoyos, ¿no? Porque al final el Partido Socialista actual es un partido que ha dejado de ser constitucionalista y es un partido que ha dejado de ser de Estado, ¿no? Desde el momento en que para echar a Mareno Rajoy, pues se abraza en manos de gente y quiere destruir España y que lo reconocen abiertamente, como el caso de los golpistas, Esquerra Republicana de Justus per Cataluña, el caso de los independentistas del PNV, el caso de los proletarras de Bildu, incluso el comunismo más atroz que defiende Podemos, ¿no? Por lo tanto, se abraza en manos de toda esa gente para echar a Mareno Rajoy, el Navarra también se abraza en manos de toda esa gente para impedir que los constitucionalistas de Nova Navarra puedan gobernar dicha comunidad autónoma, por lo tanto, es lógico que ningún partido, ¿no? Pues tipo Ciudadanos, Partido Popular, Vox, incluso Coalición Canaria, quieran apoyar a este Partido Socialista, que se supone que los apoyos que tiene, ¿no? Pues es el otro partido de izquierdas ha quedado el boli como el caso de unidas Podemos, ¿no? Lo que pasa es que, como ya hemos dicho, Pedro Sánchez no puede ir a Europa, ¿no? Con un vicepresidente, pues, de Podemos o también de la mano del independentista Gabriel Rufiá, ¿no? Al igual que tampoco permitieron a los griegos que Varoufakis hiciesen todas las locuras o chifras, ¿no? Por tanto, evidentemente, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, pues, el Partido Socialista, nos vamos abocados, ¿no? Estamos abocados a nuevas elecciones el próximo domingo 10 de noviembre y por eso vamos un poco a tratar de comentar o de analizar cuál puede ser el futuro político de Vox, ¿no? Es un partido que ha tocado techo, es un partido que tiene recorrido, es un partido que se crea por una indignación, pero cuando esto mejore acabará desapareciendo, es decir, una serie de preguntas que creo que son interesantes de reflexionar, comentar, dar una opinión, por supuesto, libre y cada uno de vosotros estáis invitados a dejar la vuestra en los comentarios para, de hecho, comentar un poco cuál puede ser el futuro político de Vox. Bueno, hay que tener en cuenta que el bipartidismo en España es un bipartidismo muy fuerte, ¿no? Tanto Partido Popular como Partido Socialista llevan turnándose en el poder prácticamente los 40 años que llamamos de democracia, por lo tanto es muy complicado hacer desaparecer a estos dos partidos políticos que además tienen una red territorial muy importante tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Sí que es cierto que estamos viendo en muchos países de Europa cómo el Partido Socialista está desapareciendo, lo vemos en Francia, lo vemos en Grecia, lo vemos en Italia y también en otros países de la Unión Europea, no tanto el Partido Popular, el conservadurismo, aunque sí que es cierto que hay en algunos países que está surgiendo una derecha más pura, una derecha más fuerte, lo vemos con Víctor Orba, lo vemos con ley y justicia en Polonia, lo vemos en Finlandia, lo vemos con Salvini en Italia, pero sí que es cierto que aquí en España es muy complicado, evidentemente, hacer desaparecer a las dos fuerzas predominantes los 40 años de democracia, como es tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, por lo tanto hay que partir de esa base, hay que partir de la base de que estas dos fuerzas políticas van a seguir siendo las dos fuerzas políticas más importantes en cualquier elección a la que se presente por esa importante red y tejido que tienen a nivel municipal y a nivel autonómico que todo desencadena también a nivel general o a nivel nacional. Luego los dos partidos nuevos que entraron debido a todo este tema de la crisis económica, que si el 15M y tal, tanto Ciudadanos como Unidas Podemos, hemos visto como son dos partidos que han tenido una continuación completamente distinta, mientras que Unidas Podemos obtuvo un fantástico resultado en las elecciones tanto de 2015 como de 2016, pero luego ha ido perdiendo fuere, perdiendo un montón de diputados en el Congreso, perdiendo todos los senadores, perdiendo un montón de diputados autonómicos, de concejales, etc. Es decir, es un partido que ha ido claramente en descenso y que yo creo que continuará descendiendo. Y el otro gran partido que surgió en 2015, Ciudadanos, es un partido que al revés, que ha ido subiendo, que ha obtenido más diputados en el Congreso, que ha obtenido más diputados autonómicos, que ha obtenido más concejales, que tiene ayuntamientos, que ha crecido en el Parlamento Europeo, etc. Es decir, son claramente dos fuerzas con un futuro y con un presente distinto, uno hacia abajo, Podemos y otro hacia arriba, Ciudadanos, por lo menos los números que salen ahora. Seguramente, si nos daríamos a nuevas elecciones, ambas fuerzas políticas caigan a nivel nacional en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Y luego entra en juego una tercera fuerza política, como es Vox, que sí que es cierto que se presentó ya en las elecciones europeas de 2014, pero que entra con fuerza el año pasado, desde las pasadas elecciones andaluzas, que recordemos obtuvieron 12 diputados contra todo pronóstico, 24 diputados en el Congreso, un senador por designación autonómica, otros 12 diputados en la Comunidad de Madrid, 4 en Murcia, 10 en la Comunidad Valenciana, 3 en Aragón, 2 en Cantabria, 1 en Asturias, 1 en Castilla y León, 540 concejales, 3 europarlamentarios, etcétera. Es decir, unos números bastante importantes para un partido que es cierto que tiene mucha historia, pero dentro o desde un punto de vista de importancia no lo tienen tanto. Además, como sabéis, Vox es un partido que claramente se surge, no entra con fuerza por varias razones. Pues hablamos de ese independentismo en Cataluña, hablamos de esa inmigración, hablamos de esa ley de violencia de género, hablamos en definitiva contra un poco el hartazgo de toda la hipocresía progre, hipocresía progre, perdón, todo el hubonismo, etcétera, etcétera. Esos son un poco los motivos por los cuales hace que surja Vox, sobre todo, lo he dicho, a raíz de ese acto de vista alegre y posterior a las elecciones andaluzas, y luego en ese 2018 en las distintas citas electorales yo creo que se han salvado más o menos de manera adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir en el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro político de Vox? Lo he dicho, en unas hipotéticas elecciones generales que tengamos el día de noviembre y en otras citas, ¿no? Estamos haciendo últimamente encuestas, ¿no? Que dicen que más o menos en Vox en las elecciones generales se podría mantener el número de diputados, es decir, 24, ¿no? Al fin y al cabo yo le he defendido siempre que Vox tiene, sobre todo, votantes muy aférrimos, que han visto por fin un partido político que defiende sus ideas, que defiende sus creencias, sus ideales, es un partido que va a combatir cara a cara con la izquierda, que va a combatir cara a cara con esa ideología de izquierda, que va a dar la batería cultural, etcétera, etcétera. Y por tanto es muy complicado que ese votante se crean los cuentos del voto útil, del voto al miedo que viene a la izquierda y seguramente siga confiando en Vox, ¿no? Por lo tanto yo creo que es un partido que esa red de votantes que ha conseguido crear o que creó para el 28 de abril, si siguen trabajando en el Congreso o si es que hay gobierno y si no tenemos más elecciones, se siguen mostrando así, yo creo que es una red de votantes que es muy complicado que vayan a perder, ¿no? Y seguramente se puedan mantener e incluso puedan subir más. ¿Por qué? Pues porque está claro que si nos vamos a nuevas elecciones va a haber una abstención muy elevada, una abstención que sobre todo va a perjudicar a la izquierda. ¿Por qué? Porque los votantes de izquierdas ve cómo sus partidos se pelean por sillones, por sueldos y no por tratar de formar gobierno y por tratar de solucionar los problemas de la gente. Por lo tanto la abstención puede aumentar en la izquierda, como ocurrió en Andalucía el pasado 2 de diciembre y esto fomentar claramente a la derecha porque ningún votante de centro derecha y de derecha se va a quedar en casa. Entonces yo creo que eso puede beneficiar a Vox bastante porque el diputado saldría mucho más barato, ¿no? Por lo tanto yo creo que de cara a las elecciones generales hay que ver también si Ciudadanos y Partido Popular se unen en esa coalición de España suma, pero si no, porque evidentemente si es así podría perder mucho, ¿no? Por el reparto de escaños, pero si no, si Partido Popular, Ciudadanos y Vox se presentan por separado yo creo que el resultado podría ser incluso superior a los 24 diputados con los que cuenta ahora, ¿no? Además ya si encima entra el partido de Rejón en ámbito nacional, pues ya sí, el escándalo sería mucho más fácil, ¿no? Por lo tanto yo creo que el futuro político de Vox, no creo que Vox haya tocado techo, yo creo que tiene futuro, que tiene recorrido, tampoco soy de los que piensan que Vox ha sido flor de un día de esta legislatura y en la próxima legislatura va a acabar desapareciendo, no lo creo, yo creo que Vox tiene mucho futuro viendo un poco los derroteros de España, viendo que el independentismo cada vez va a ir a peor, viendo que el feminismo radical cada vez va a ir a peor, viendo que la inmigración cada vez va a ir a peor, viendo que tramos una desaceleración económica, que va a aumentar el paro, etcétera, etcétera. Por lo tanto la situación de España no va a ir a mejor, la situación de España va a ir a peor y eso yo creo que va a beneficiar a Vox, que claramente viene para quedarse, se va a quedar, incluso puede aumentar sus resultados en las elecciones nacionales y tenemos el próximo 10 de noviembre, ¿no? Luego hay otras citas electorales, por ejemplo, de cara al Parlamento Europeo va a ser un partido que va a seguir estando, por supuesto, sin ningún tipo de dudas, además que se está viendo el gran trabajo que están realizando tanto Voxade, Germán Terz y Araceli, por lo tanto yo creo que seguirán en próximas citas electorales europeas sacando representación. Y luego en el ámbito autonómico y en el ámbito municipal sí que es cierto que han ido sacando algunas encuestas, por ejemplo hace unas semanas se publicó una encuesta de cara a las elecciones andaluzas y hubiese una repetición electoral que a Vox ya darían ocho diputados, de doce bajaría ocho, pero seguirían ganando ese bloque del centro-derecha Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Por lo tanto yo creo que Vox es un partido tanto a nivel nacional, tanto a nivel europeo, tanto a nivel municipal, tanto a nivel autonómico, que es un partido que viene para quedarse. Es muy complicado, lo dicho, asentarse en política. Entrar puede ser relativamente fácil, pero asentarse es muy complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que es un partido que tiene muy poca historia. Claro, es que Partido Popular y Partido Socialista tienen 40 años de historia. Bueno, y más, ¿no? Pero digo en democracia y el Partido Popular, perdón, Vox es un partido desde un punto de vista político que lleva muy pocos años, ¿no? Podemos entró con mucha fuerza, ya hemos visto cómo ha ido desapareciendo, va desapareciendo poco a poco, pero sobre todo por la hipocresía de sus dirigentes y luego Ciudadanos es un partido que le ha costado mucho entrar, pero más o menos está manteniendo y puede seguirse manteniendo también en próximas legislatorias y en próximas citas electorales. Por lo tanto yo creo que Vox es un partido que tiene futuro, es un partido que viene para quedarse, es un partido que realmente yo no creo que haya tocado techo, yo creo que puede. Si sigue trabajando, si sigue definiendo sus ideales con convicción, con fuerza, con coherencia y puede tratar de seguir atrayendo a votantes, ¿no? Pues descontentos pues con la izquierda, descontentos pues con Ciudadanos, por ejemplo, incluso con el propio Partido Popular, pues yo creo que es un partido que sigue teniendo mucho futuro, ¿no? No creo a día de hoy, es muy complicado, por no decir imposible, que sea un partido de gobierno. Digo que Santiago Abascal sea presidente porque sí que está facilitando gobiernos pues en Murcia, en Andalucía, etcétera, y en un montón de municipios, pero a nivel nacional es complicado que Vox vaya a ser un partido determinante, ¿no?, a día de hoy por lo menos, o que incluso pueda formar parte del gobierno, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa, la política, como sabéis, puede dar muchas vueltas, hay que tener paciencia, pero yo creo que Vox tiene mucho futuro, viene para quedarse y yo creo que va a ir pudiendo mejorar sus resultados electorales sin ningún problema, sobre todo lo dicho si tenemos esas citas con las urnas el próximo 10 de noviembre. Pues nada, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, ya sabes que os ha gustado este vídeo podéis dar a like, suscribiros, dejaros comentarios y vemos ya estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!